A ti levanto mis ojos, a ti te abiertas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Viernes después de Ceniza, del Evangelio según San Mateo capítulo 9 versículo del 14 al 15. En aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús le respondió, ¿Cómo pueden llevar luto los amigos del esposo, mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que se les quitará al esposo, y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A través de esta consulta particular sobre el ayuno, se entrevé el simbolismo del Mesías esposo. Los discípulos de Juan el Bautista continúan todavía aferrados a la vieja mentalidad, centrados en la penitencia y una visión pesimista de la vida. No han descubierto que la fiesta del reinado de Dios ya ha comenzado. Juan no es esposo ni Mesías. Jesús proclama suavemente con imágenes, abrir los ojos de los discípulos del Bautista a la nueva realidad. Al mismo tiempo deja entrever el desenlace trágico. Dice que le quitarán el esposo, como arrebatan al siervo. Los amigos del novio deben sacudirse de la tristeza heredada. Con su buena nueva para los pobres, Jesús les abre a todos los oprimidos y marginados por la oficialidad religiosa, la puerta de la alegría. Y lo hacía sin permiso de la ley ni de la oficialidad del templo. Y para justificar la alegría que debía acompañar a sus seguidores, Jesús daba esta razón. Precisamente por ser pobres y oprimidos, eran los amigos del novio. Jesús alude a los textos del Antiguo Testamento, que habían expresado la promesa de Dios de desposarse con su pueblo. Este desposorio, él lo estaba realizando, especialmente por su opción por los pobres y marginados. Y esta era la alegría que nadie podía arrebatarle al pobre, la de sentirse en Jesús amado del Padre. Nos viene bien a todos ayunar, privarnos voluntariamente de algo lícito pero no necesario. Ayunar es ejercitar el autocontrol, relativizar nuestras apetencias, para dar mayor cabida a nuestra existencia a Dios y al prójimo. Repartir nuestros bienes con los necesitados, imitando así la generosidad de Dios. Los cristianos somos invitados, como signos de nuestra conversión pascual, a ejercitar alguna clase de ayuno en esta cuaresma, para aligerar nuestro espíritu y también nuestro cuerpo, para no quedar embotados con tantas cosas, para sintonizar mejor con Cristo, que camina hacia la cruz y con las personas que no tienen lo suficiente para vivir dignamente. Debe ser un ayuno significativo, saberse negar algo a sí mismo en el terreno de la comida y en otros casos parecidos, como signo de que queremos ayunar, sobre todo de egoísmo, de sensualidad, de apetencias, de poder y orgullo. Que el Señor los bendiga. Estamos saciados de burlas, misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de despreción, a Ti levanto mis ojos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.